¡Hola niños! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su EBI en casa. Y el día de hoy tendremos una clase muy especial, porque como saben, estamos hablando del Espíritu Santo y sus frutos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos nuestra clase? Pero antes de esto, vamos a hacer una oración. Así que ya tomen sus manos, su botellita de agua, y vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos. Señor Jesús, entramos en tu presencia una vez más, mi Padre, y le agradecemos desde ahora por este día que el Señor nos ha dado. Que el Señor venga a hablar con cada uno de estos niños que están aquí ahora. Que ellos vengan, Señor, a entender tu palabra. Y ahora, Señor, nosotros levantamos esta botella de agua y le pedimos, Señor, que si hay algún niño con tristeza, que ha sentido un vacío, quizás ha cargado una enfermedad, problemas en la casa, que por medio de esta agua, Él venga a ser sanado, Él venga a ser curado. Repita conmigo, niños. Señor Jesús, consagra, Señor, esta botella de agua, y que cuando yo la beba, venga, Señor, a sanarme y a liberarme. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, niños. Ahora sí, vamos a beber de nuestra agua. Y ahora, niños, ¿cómo se sienten? Yo espero que muy bien. Y ahora que nos sentimos mejor, ¿qué les parece si empezamos nuestra clase? Niños, como ustedes saben, ya estamos a 15 días desde que comenzó el ayuno de Daniel. Y mi pregunta es, ¿realmente ustedes están haciendo el ayuno de Daniel? Es muy importante, niños, nosotros hacerlo, porque es la manera de nosotros apartar un tiempo para venir a agradar al Señor, dejar todo aquello, las caricaturas, todo lo que nos distrae, y llenarnos únicamente de la presencia del Señor. Y es por esta misma razón que hemos estado hablando más acerca del Espíritu Santo. Como ustedes saben, hablamos la semana pasada también de eso, y seguiremos hablando porque debemos llenarnos más de Dios y menos de las cosas de este mundo. Pero para eso, ¿qué les parece si pasamos a la lección de la fe? Niños, ¿ustedes recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Así es, hablamos acerca de los frutos del Espíritu Santo y que uno de ellos era, ¿cuál, niños? Era el amor y la alegría. Y hoy estaremos hablando de dos frutos más, que son la paz y la paciencia. Niños, ¿ustedes sabían que Dios es muy paciente? Sí, lo es. Al principio, cuando Adán y Eva, ustedes saben que ellos pecaron contra el Señor. Y aún así, Dios tuvo paciencia con la humanidad. Por ejemplo, Él mandó a Noé para construir el arco y salvar a su familia. Mandó a Moisés para salvar al pueblo hebreo. Mandó también al Señor Jesús, quien fue que nos dio la salvación. Entonces, niños, es muy importante nosotros tener cada uno de esos frutos. Sí, es importante. Por eso, yo les voy a dar unos ejemplos de por qué debemos de tener esos frutos en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros aún pasamos por problemas. Quizás usted pasa por alguna enfermedad, un familiar enfermo. O usted tiene problemas en la casa, ve a sus papás peleando. O pelea con su hermanita, usted se siente agustiado. ¿Sabe por qué? Porque no hay esa paz dentro de usted, ni esa paciencia. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pasamos a tener esa paz. Y esa paciencia que sólo el Señor Jesús nos puede dar por medio del Espíritu Santo. Ahí, aunque nosotros pasemos por todos esos problemas, Yo siempre voy a confiar en Dios, voy a orar y a buscar más de Él. Porque Él es el único que me dará la dirección correcta que debo de seguir. Por eso es que es muy importante, niños, recibir el Espíritu Santo y buscar a diario de Él. Porque Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos puede enseñar. Entonces, niños, no se olviden de que debemos buscar el Espíritu Santo. Y, aparte de eso, el Señor Jesús también habló muy claro acerca de la paz. Por eso, vamos a pasar al momento de meditar en la Palabra de Dios. Niños, vamos a tomar ahora nuestra Biblia y vamos a buscar en San Juan, capítulo 14, versículo 27. Si no logras encontrar, pide ayuda a uno de tus papás para buscarlo. Y ahora sí, vamos a leer. Dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Vieron, niños? Entonces, nosotros no podemos tener miedo, no podemos quedar angustiados o preocupados, porque el Señor Jesús nos da esa paz. Y aunque los problemas estén, las dificultades, sea cual sea el problema, lo vamos a solucionar por medio del Señor Jesús. Amén, niños. Niños, ahora vamos a buscar el Espíritu Santo para que Él nos venga a dar esa alegría, ese amor, esa paciencia que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, coloque las manos en su corazón y cierre sus ojos. Señor Jesús, entramos, Señor, en tu presencia. Y yo quiero pedirle, Señor, por cada uno de estos niños que están aquí. Yo sé, Señor, que ellos pasan por problemas, por dificultades difíciles, y quizás todo esto ha quitado esa paz, esa alegría que Él necesita, ha robado de Él esa paciencia. Por eso, Señor Jesús, yo le pido ahora que venga a llenarnos, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, porque es el único, Señor, que puede hacer que venga a cambiar todo esto, aunque los problemas estén ahí. Que el Señor nos venga a fortalecer, nos venga a ayudar, que por medio de Ti, vengamos a encontrar la alegría, la paz que tanto necesitamos. Señor Jesús, nosotros agradecemos por todo lo que el Señor nos ha dado. Y le pido, Señor, que lo fortalezca, principalmente ahora que estamos en este ayuno de Daniel, que quizás este niño se ha vaciado de todo lo que ha cargado. Y este niño ahora coloca todo, Señor, a tus pies. Entonces, Señor, fortalécelo. Venga, Señor Jesús, a levantar a este niño que quizás ha estado caído. Y, Señor, nosotros entregamos toda nuestra vida, Señor, a tu disposición, en tus manos, mi Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, niños. Y yo espero que en esta oración nos haya derramado todo en las manos del Señor. Y ahora les voy a dejar una actividad. Para eso nosotros vamos a usar una hojita con un globito muy especial que ustedes van a poner, colorear, pintar. Y ahí ustedes van a escribir todo lo que ha quitado. Esa paz, lo que le ha robado su paciencia. O quizás que usted no ha podido dar ese amor o esa alegría para las demás personas. Todo, todo usted va a escribir en este papelito y usted lo va a colocar a los pies de Jesús. No se olvide de hacerlo porque es muy importante, niños, nosotros ponernos a disposición de Dios. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si pasamos a una linda canción? ¡Vamos allá! El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad, macedumbre, templanza y fe, contra tales cosas no hay ley. Estará en ti, si permaneces en él, así lo dice Galatas. Muy bien, niños. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Y niños, todo lo que aprendimos el día de hoy debe de ser puesto en práctica. No apenas haber aprendido y decir, sí, maestra. No, hay que ponerlo en práctica para que los demás puedan ver en nosotros a quién. Al Señor Jesús. Así que niños, vamos a hacer la oración final. Cierren sus ojos. Señor Jesús, le agradecemos por todo lo que el Señor hizo con nosotros, todo lo que fue aprendido, cada una de las enseñanzas. Señor, que este niño no venga a se olvidar de todo lo que fue hablado, Señor, sino que venga en verdad a ponerlo en práctica en su vida. Nosotros le agradecemos y entregamos todo, Señor, en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, niños. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.